Y bueno, ya sabemos que anda de posadas, de celebraciones, de reuniones. Y bueno, sí, no queremos que se abstenga al 100% de comer rico en todos esos lugares. Pero sí, en nuestra sección de nutrición, ahora le vamos a hacer unas recomendaciones importantes para seguir con una dieta saludable en estas fiestas. Algo difícil, pero no imposible. Y ya está aquí con nosotros la nutrióloga Jenny Lee, que es justo quien nos va a decir, ¿qué vamos a hacer, Jenny? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué hacemos pues con los tamales y con los buñuelos? ¿Qué hacemos? Con todo. Bueno, mira, yo aquí les traigo una lista de varias cosas que podemos sustituir, sobre todo en la cena de Navidad y en las posadas, que usualmente es lo típico que ponemos, ¿no? El puré de papa. Yo sé que ese es un clásico. Nadie se olvida del puré de papa y yo creo que a todo mundo nos gusta el puré de papa, ¿no? Sí. Entonces, una opción muy saludable es hacer el puré de coliflor. Aunque se vea como que... Yo ya lo he probado, ¿ya? Sí, pero realmente sí está muy, muy bueno. O sea, es exactamente de la misma manera que el puré de papa. Le puedes poner igual un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva, especies y es la misma consistencia. Bueno, sabemos que nunca vamos a dejar a nuestro querido puré de papa a un lado, pero es una opción saludable que podemos sustituir. Sí, de verdad se está a lo mejor queriendo respetar una dieta que está siguiendo en la que, pues, deba de tener un poquito más restringidos los carbohidratos como la papa. Y si no quieres sentirte como que estás rompiendo tu dieta, pues, esa es una opción saludable que les tenemos, ¿no? Los tamales. Yo sé que eso es otro de los clásicos. No hay sustituto para los tamales, Jen. De hecho, no lo hay, aunque hay recetas en la internet de que se puede hacer los tamales incluso sin la harina de maíz, ¿no? Están hechos con harina de almendra, aunque suenen medio raro, están muy, muy buenos. Y la otra sería no echarle manteca a los tamales. Eso te iba a decir. En lugar de eso lo puedes sustituir por igual, aceite de oliva, aceite de cánola, aceite de soya, algún otro tipo de aceite. Mira, qué bueno que lo dices, porque esa era mi duda. Dije, a lo mejor puedes hacerlo sin la manteca de puerco. Sí, 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 puede. Te digo, con cualquiera de esos aceites, yo siempre les voy a dar el consejo que antes de la fiesta, mejor unos días antes se pongan a experimentar, obviamente, con sus recetas, porque tal vez no es lo mismo, ¿no? Pero pues tenemos a nuestro queridísimo amigo del internet, que todo lo tiene realmente. Tenemos muy buena información, ¿no? Y bueno, este, por ejemplo, la ensalada de manzana. Ay, esa ensalada de manzana, no quiero ni saber las calorías que tiene, no quiero saberlo. Bastantito, nada más por el hecho de la crema, yo sé que sabe súper deliciosa. Es como un postre. Sí, es un postre, ándale. Este, en lugar de ponerle la crema, le podemos poner yogur bajo en grasa. Y pues tiene una consistencia similar, el sabor es muy agradable y estás reduciendo calorías. Entonces tú sigues teniendo opciones súper deliciosas para tus invitados y para tu familia. Y tú también estás cuidando la línea tanto tuya como de los demás. Porque pues quieras o no, vamos a comer de todo. Sí, claro, y se va acumulando. Entonces sustituí la crema de la ensalada de manzana por yogur natural bajo en grasa. Exactamente. Las bebidas. Ándale. Eso es lo que yo creo que todo el mundo ya está esperando del tip. Sí. No consumir bebidas preparadas, por ejemplo, este, que le echan la coca. Yo siempre digo, mejor prefiero el tequila con agua mineral o el vino tinto. Ese sí para que veas es mucho mejor, aquel vodka, el whisky, el ron. ¿Por qué? Porque usualmente esos los tienes que combinar con refrescos o con alguna otra cosa. Exacto. No le estamos diciendo que no se eche el traguito en la fiesta, al contrario. Pero sí tiene que tener consideración de que la mayoría de las bebidas preparadas son altas en caloría. Entonces opte por, pues yo siempre les recomiendo el tequila, ¿verdad? El tequila y... El tequila no tiene pierde. Pero pues si no le gusta el tequila, el whisky puede ser con agua natural. El whisky puede ser, el whisky en las rocas, una copita, algo moderado, ¿no? Así como dicen las etiquetas, todo con moderación, ¿no? Claro. Y esa es la manera de poder disfrutar las cosas saludablemente, ¿no? Personas, por ejemplo, que tengan el colesterol muy alto y, no sé, la familia vaya a hacer alguna pierna mechada, ¿no? Es súper deliciosa, yo lo sé. Puedo optar también por salmón al horno, el pollo relleno al horno. Yo sé que al relleno a veces le ponen Coca-Cola, le ponen refrescos para que sepa dulce. Pueden utilizar el jugo de naranja, el mango, las pasitas, algo que no contenga tanta azúcar industrializada. Exacto. Esas son algunas opciones que las personas pueden ir buscando. Yo, como ahorita te lo menciono, pueden buscar en el internet muchas recetas saludables para poder sustituir lo que siempre hemos estado haciendo año tras año. Y no vas, a la gente le va a gustar y yo sé que al paladar también sí te va a gustar. Y le varías un poquito, tienes razón. Mire, la primera recomendación que hizo, yo ya lo probé, el puré de coliflor. Y si bien, pues no puedes sustituir al de papa, que es delicioso, pero la verdad es que está rico, ¿eh? No está malo, definitivamente. Sí, pues es una verdura, entonces ahí ya le estamos metiendo tantito más de verduras. Trate de comer también antes las verduras que está picando, la botana, las papas. Yo siempre les digo, en lugar de papas fritas, pongan cacahuates, pongan fruta deshidratada, los orejones de manzana, los de chabacano. Todo eso. Todos esos, pues sí, si tiene una cantidad de calorías, es cierto, si tiene azúcar. Pero son mejores que los otros. Exactamente, pero va a ser muchísimo mejor azúcar porque es lo que ya tiene la fruta natural. Ya no va a ser la grasa, por ejemplo, de las papas fritas, ¿no? De los churritos. Hay que medirse, definitivamente. Definitivamente, Jenny, ya sabe que para cualquier recomendación puede consultar a Jenny a través de su página de Facebook, la Nutrióloga Baja California. ¿Tu Nutrióloga Baja California? Sí, Nutrióloga Baja California, ahí la encuentra. Y recuérdanos rápidamente el teléfono. Es el 811-7999-447, ahí con todo gusto los podemos atender. El celular es de Monterrey, entonces no se asusten, si no lo ponen con 045. Ah, bueno, que muchísimas gracias. Búsquela por Facebook y ahí Jenny le contesta todas sus dudas. Gracias, Jenny. Gracias a ti, Marta.